Pistis 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Pistis, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Pistis, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Pistis? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 2 de Pentáculos. Tu parte espiritual crece en un momento armónico gracias a tu habilidad para cambiar distintas situaciones, amoldarte a las circunstancias y a tu sentido del tacto. Hasta este momento presente has sabido separar la materia del espíritu, y este logro te permite vivir con la tranquilidad que tienes ahora. Te encuentras en un momento ascendente de tu evolución. No te detengas y sigue como hasta ahora. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, Paje de Copas. Tu manera de funcionar garantiza el éxito en todo lo que te propones. Estás adaptando nuevos métodos para conseguir tus propósitos. Sabes lo que quieres sin duda si actúas de manera honesta para conseguirlo. Esta línea de actuación nunca te dará lugar a obstáculos. Carta que indica también que de inmediato recibes una noticia, contestación a una pregunta o resultado de un asunto que estabas esperando, la respuesta parece ser bastante buena. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, el sumo sacerdote. Vives un momento de pleno equilibrio afectivo, al menos eso indica esta posición que rige este tema. Hay comunicación, comprensión y cariño con tu pareja. ¿Qué mejor estado se puede esperar para este aspecto? En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 8 de bastos. Cambio de ciclo, se acerca el buen momento que garantiza tu éxito financiero. Tus inversiones darán de inmediato los resultados que deseas, y si esperas recibir ingresos a tu favor de algo que estaba pendiente, se resuelve sin demora. Equilibrio y tranquilidad en este sentido. No has de preocuparte por nada, este arcano confirma que los buenos tiempos llegan para quedarse durante bastantes meses. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 8 de espadas. En tu parte profesional la carta aparecida te indica que necesitas decisiones acertadas en la mayoría de cosas importantes que existen en este momento en dicho aspecto, eso conduce a que tu esfuerzo resulte inútil. Da la impresión de que concentras tu tiempo en detalles de mínima importancia sin analizar en profundidad aquello que es trascendente. Si tienes negocio propio, analiza la situación con ayuda de alguien que entienda, seguramente la visión de esa segunda persona te ayude a saber dónde radican tus errores realmente. Si buscas empleo, ábrete sin cerrarte únicamente a esa idea concreta que tienes, existen más profesiones, sé más flexible en este momento dentro de dicho aspecto. Si tu problema es que simplemente no asciendes a como crees que deberías mejorar en lo que ya haces, date tiempo, seguramente la época tampoco es la mejor, pero descarta absolutamente tu ansiedad y abstente de tomar decisiones sin ser meditadas considerablemente. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Tu salud se restablece en el caso de que estés convaleciente. Si has de someterte a una intervención quirúrgica, no temas porque el resultado será positivo. Si tu enfermedad existente es de estas que dan miedo, no temas, la carta indica que, si pones fuerza, luchas y te enfrentas con toda la voluntad combativa, tú sales airoso del problema, esto no descarta que tendrás que hacerlo junto a ayuda médica, pero en el fondo recuerda que el éxito depende más de tu actitud que de tu entorno. Si actualmente no tienes ningún problema ni síntoma, la carta simplemente indica que tienes perfecto estado de salud. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, la rueda de la fortuna. Esos deseos de conseguir fortuna que se hallan en tu corazón pueden materializarse algún día, pero esto es bastante lento y está aún lejano. No obstante, tienes posibilidades. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el juicio. Antes de dos meses recibes una noticia importante que conseguirá que te animes a tirar adelante cierto asunto. Puede ir de acuerdo con una conversación que sostendrás con una persona y donde se aclarará una duda. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, cuatro de pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo, cinco meses. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, siete de espadas. Mejor no te dejes llevar por esa persona, pues no tiene sus ideas claras. En tiempo, siete meses. No fuerces a esa persona, él resultaría sería nefasto. Desconfía de esa persona, no es lo que aparenta. Momento de transición, espera mejor época. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, seis de pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo, seis meses. Persona en la que puedes confiar. Inversión interesante y prometedora. Intenta gastar lo justo. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, los enamorados. Reunión positiva. Llegada de alguien lejano al que deberás atender bien. Sí, con reparos, a tu pregunta. Marcha positiva del negocio o del empleo. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Sí a tu pregunta. Rápidamente, entre dos y cuatro meses. Resultado correcto, adelante. Buen augurio. Éxito en tu operación. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, siete de bastos. Es posible que ya pronto tus deseos se materialicen. Afirmativo en casi todo en lo concerniente a las dudas que tenías, es decir, contestamos que sí a tu pregunta. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Piscis hoy. Turisad, invertida. Necesidad de acelerar el aprendizaje, hay que hacer un alto para recapitular, momento de inactividad forzada. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. La suerte no estará de tu lado durante un lapso de tiempo. No se prevén cambios demasiado positivos en estos momentos. Las energías que se mueven no son positivas ni negativas, simplemente son de bloqueo forzado. Negación a tu pregunta en el asunto. No se esperan buenos momentos ni buen augurio para el tema en cuestión por el cual se consulta. En función de la runa que le siga, así completará la respuesta que se pretende saber. Terminamos hoy Piscis con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Zanna. Estás protegido de cualquier de daño o adversidad. Lo peor ya ha quedado atrás. Te ruego que te relajes y que te sientas totalmente a salvo. No importa lo que haya sucedido en tu pasado, tu presente y tu futuro ahora están protegidos de manera segura por los ángeles. Te estoy ayudando a sanar de trastornos o traumas del pasado. Estoy ayudando a sanar tu corazón de preocupación o miedo. Estoy aquí para ayudarte a liberar cualquier pensamiento o comportamiento de autosabotaje. Estoy aquí, en otras palabras, para ayudarte a disfrutar de una renovada sensación de seguridad y tranquilidad. Los otros ángeles y yo te protegemos, protegemos tu entorno, tu hogar, tu familia, tus vehículos y tu lugar de trabajo. Puedes estar seguro de que ninguna energía inferior puede impregnar nuestro campo de protección. Solo permitimos que la energía del amor ingrese donde tú o tus seres queridos residáis. Todas las expresiones de miedo se transmutan nuevamente al campo de las ilusiones de donde provienen. Dios y los ángeles te piden que te relajes y te diviertas, porque tu felicidad trae una sonrisa al cielo. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopopistis, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.